Nos encontramos en plena época del Internet. A continuación les presentamos un reportaje sobre las tendencias y las oportunidades para los hispanos en la red. Es algo sorprendente de que en realidad ahorita los hispanos tienen más crecimiento que los no hispanos. Y, por ejemplo, lo que es una cifra nacional, aquí a nivel local es mayor en cuanto a eso de Internet. Así que localmente estamos muy bien preparados para todo lo que son actividades que tienen que ver con Internet. Sin lugar a dudas que el Internet ha venido a revolucionar todo y la recesión ha provocado que el consumidor trate de aprovechar este medio para ahorrarse dólares que son tan difíciles de conseguirse. Tal es el caso de la iniciativa Paga Menos de Univisión 67 Telefutura 33 José Hila Tricolor. Es algo que ya estamos mirando que también hay más acceso también a esos cupones, se están vendiendo rápidamente. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic a cualquiera de nuestras páginas de Internet y buscar la sección de Paga Menos y buscar qué servicio, qué restaurante, qué negocio le gustaría usar a uno donde pueda ir y ahorrarse el 50%. Comerciantes de la región también ven en la Internet una nueva herramienta para ofrecer sus servicios. Tal es el caso de Germán Rodríguez, quien tiene un taller mecánico en Hallister. Puede meterse a los websites de las tiendas y ahí mira todo, precios especiales, hay de todo ahí, todo lo que llega en el periódico de cupones, todo eso todo lo puede agarrar en el Internet y sin tener que salir a gastar gasolina o perder tiempo de ir a tienda en tienda y en el Internet puede ver todo antes de ir a hacer la compra. El consumidor está consciente de las ventajas de comprar en la red y son cada vez más astutos cuando utilizan este medio. Lo bueno que ya del Internet es que también hay muchas cosas en español, bueno para uno como latino, que hay más, cuando están en inglés es más fácil para entender a uno como latino, a que ya está. Y luego también con Univision pues también te enseñan a comparar tanto en los viajes y eso, muchas, muchas cosas que ya puedes mirar por el Internet. Ahorita lo estamos aprovechando porque debido a la situación que estamos viviendo, uno al tener un cupón o saber que ciertos lugares aceptan cupones, bueno ya tienen más incentivo de ir a esos tipos de restaurantes y a la vez las páginas de Internet que tienen más crecimiento ahorita son las que ofrecen cupones. Gracias. 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 Gracias.